¿Qué tal tu amor? Los Chupetones Oh my God Bailamos Cuando quieras ¿Qué tal tu amor? ¡Ey! 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 ¿Qué tal tu amor? ¡Sabor! ¡Venga, venga! Y que estuene la guitarra de los Chupetones ¡Sabor! ¡Y de Puebla! ¡Para todo el mundo! Los Chupetones ¡Oh, my God! ¡Hey, hey, 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 hey nomás! ¡EsperRoy! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!